Música Conocer la fertilidad del suelo es un aspecto importante para la producción agrícola, que dependerá de un adecuado diagnóstico que permitirá al agricultor conocer las condiciones químicas, físicas y biológicas de este importante recurso. El hecho de que nosotros produzcamos un cultivo, cosechemos y saquemos el producto hacia afuera, ya significa una exportación de nutrientes. Todos los nutrientes que fueron absorbidos por la planta son extraídos del campo en la cosecha. Eso es uno de los factores que provoca la disminución de nutrientes. Por otro lado, los diferentes sistemas de labranza, el manejo mismo que se le da, puede provocar una deficiencia de nutrientes, principalmente en el caso del nitrógeno, que es un elemento muy esencial para los cultivos. El CIAT, con muchos años de trabajo en esta temática, presenta un diagnóstico completo de los diferentes tipos de suelos que hay en el departamento. En el norte y también en la zona de expansión, en la zona este, los suelos tienen, de acuerdo a nuestros resultados, tienen un índice de fertilidad un poco mayor en comparación con lo que tenemos nosotros en la zona central y en la parte sur del departamento. Por su origen, como han sido originados los suelos, la influencia de los diferentes ríos, ha dado lugar a que esos suelos tengan un mayor índice de fertilidad. Reponer el nitrógeno perdido será fundamental para el cultivo, realizando prácticas de manejos como la siembra directa o cero labranza y la utilización de los cultivos de cobertura. Un suelo con contenido muy bajo de nitrógeno, que eso significa alrededor de 20, 30 kilos de nitrógeno, mientras que el cultivo de la caña, por ejemplo, necesita, para producir 80, 100 toneladas, es arriba de 150 kilos de nitrógeno. Entonces, la fertilización con seguridad que va a incrementar. Nuestros productores tienen rendimientos promedios de entre 40, 50 toneladas por hectárea. Si hicieran uso de fertilizante, con seguridad que van a tener incrementos de 20, 30%. En algunos suelos del departamento de Santa Cruz, suelos muy fértiles, como son, por ejemplo, en la zona de Okinawa, hay productores que llegan a obtener 3.5, a veces hasta 4 toneladas, cuando las condiciones climáticas son ideales. Entonces, si nosotros aprendemos a manejar todos los factores que tienen que ver con la producción de cultivo, puede ser una realidad. Yo le puedo decir que es casi generalizado la deficiencia de nitrógeno, principalmente los cultivos de especies de gramíneas, son más exigentes en nitrógeno, en el caso de las leguminosas existe la posibilidad de una fijación biológica del nitrógeno, pero sí en las gramíneas hay una fuerte deficiencia de este elemento. Cambiar del sistema de labranza convencional a la cero labranza o siembra directa, el uso de diferentes especies como abonos verdes, como cultivos de cobertura, cualquier práctica que genere biomasa, que se pueda incrementar la materia orgánica, va a ser con seguridad que va a mejorar la deficiencia de nitrógeno que tenemos. Cambiar del sistema de labranza